Vamos al embarcadero a hacer eso y luego tengo que ir al monto limpo a coger escudos. Tengo que ni a otro también de escudos, no es más. Sí, pero es más. Tengo 50 solo de... ¿Cuánto es? ¿200? Sí, lo siento. Retírate y habla con el señor Jope, que tiene esperanzos. Te cago aquí. ¿Qué pasa? No, no. Vale, al durno. ¡Uii! Me la pones... Pones exclamación agua y van, te sale. O exclamación cola y te sale una Coca-Cola. Y la de café ya nada, porque esas son para su... Estaba riendo aquel tío. Hola, tía. Hola, señora. ¿Cómo está usted? Voy a poner opcional. Hará la siguiente filtro del pato hostias. Escudo de pociones de escudo, da igual que sean chiquitillas o grandes. No me pone... No me pone... Pone... Obten escudo de pociones de escudo. Y esta se llama... Esta se llama poción de escudo pequeño. No sé qué hacer. No sé qué. A ver, me la toma... Si, si me cuenta, vale. Hay gente aquí. Y yo sin armar. No, ustedes han disparado. He vuelto a dar más. Peor le puedo tirar un poquete aquí. Hay otro aquí. Hay más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, la salto. Joder. Esta no decir de cabrón. Aquí hay una de estas fin vidas, ¿eh? Viene alguien por aquí. Aquí hay otro, ¿viene aquí por aquí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Necesito una gorra. No, 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 no. No, no, no. ¿Entonces la de la historia? Esto de eliminar esto, ¿qué coño es? Eliminar todo el resto de la isla. ¿Qué isla? ¿La que salió rara? ¿Esta? Aquí puedes comprar gordo en momento. Voy. Voy. No sé qué. A mí me han dado uno de... Cuando tengas que matar 5 veces algo, le dan por culo para 5.000 puntos. Es sancionada, o sea que tampoco... Se podría matar 5 veces algo. Yo tengo una de 5. Oh, ¿se puede comprar esta morada? Morada, el fusil de combate. La anilla. Moradito. Agotado. Está disparando por aquí, ¿eh? Sí. Ahí. La pista. Ah, da igual. Joder, si voy a comprar el escudo, pero mira lo que hay aquí. Estos son botardos, o sea que sí. Es muy... Es que cuando esperan todos los tiros que no te dan ni un tiro... Es rarete. Rarete, rarete. O sea, si me mato... El escudo no se me... No me quita escudo, ¿no? Es solo vida. A ver. A ver. Espérate a ver si sale la antena. Tengo 150 de 200. O sea, me falta 50 de escudo solo. Mira, sale la antena esa. Mira, sale la antena esa. A ver. 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 ¿Es que me de los botados estos aquí? Vaya, tío, es imposible que esté fallando. ¿Vean? Me dispara, Manuel. ¡Manuel! ¡Manuel, sal de ahí! ¡Manuel, sal de ahí! Se lo va a matar con el aparato ese. Ya está, ya está. Ya lo podéis matar. Vale, diarias hechas. ¡Qué partida! Más curiosa. ¿Quién es medio del grupo? ¿Ya salía alguien del grupo? Oye, mi hermano, todo ha caído. Tiene una botella de soda grande Es que me están esperando las fritas En que no va a matar. Pero no está ni una batida, ¿no? A ver, se ve callado, ¿no? Marveltito, ¿dónde estás? He echado Laisy, se le ha ido el juego. No hemos quedado con él. ¿Se está moviendo? Yo le veo a veces. Lo escucho por el juego. A ver si se entera. Levanten un WhatsApp. Eh, tengo gente aquí. No estás en discos. Bueno, le he puesto algo así parecido. Ahora sí. Ahora sí no, lo has escuchado por mi celda. Sí. Ah, vale. Díselo. Si estoy a ti. Dile que no estás en discos. Me voy a mí. Me voy a mí. Ahora sí. Está en discos. Te mando un WhatsApp. Páratele. Se me arregla. Qué barbaridad cuántos muertos lleve, por favor. Está en discos. A ver. Qué 16. Esta será mi última. Y... Me toca hacer lo de las diarias del FAL y... Que no me están mucho. Mañana si quieres más Alberto. Me dice y te dejo hueco, ¿vale? No sé si está en discos. No se, sabes. ¿Me oyes? A ver. ¿Habla, habla? ¿Habla? Sí La garra del Black Panther No has querido ninguno, ¿eh? No, píate No, píate No, píate ¿Qué ha de trozo ahí? ¿Vendamos a hacer boete de aquí? ¿Quieres un escudo? No, tengo tres Tengo tres escudos No, es el escudo del Capi, digo Ah, no Luego no vendrán un grupo Que no se van botardos Y nos reventarán Bien, frío Bien Esta es mi última Emanuel, si me oyes Voy a jugar un par de... Hacer las diarias del Fall Guys Fuera de cámara Con Manu Si te quieres venir Pónmelo en el chat No sé si me oyes Sí Yo veo muchos pies Pero no veo a nadie Ah, esta es la tía No tengo niña Toma Vale Pues no te voy al logo de Diso Cuando acabemos esta misión, ¿vale? Cuando acabes esto Vete directamente al Fall Guys Que yo te invito Así ganamos dos Y ya con eso Pero ayer no jugué No hice las diarias Ni nada Hay que irme aguante Después de instante Toma, me lo voy a llevar Ese no era... La Frozen ¿Dónde está el baño? No está esta, tío La Emma ¿Dónde está el baño de la esta, tío? ¿Dónde está el baño de la esta, tío? ¿Dónde está el baño de la esta? ¿Dónde está el baño de la esta? ¿Dónde está el baño de la esta? Es que tiene que estar aquí Tendría que estar aquí Tendría que estar aquí en el sofá Me la den por culo, tío Pero me la haya... Vamos a ir para la isla ya Pero es que esta vedalla es mal... Marca, tío Esta vedalla es buena Si no nos ven ¡Wiii! Se ha bugueado esta mierda Eh, ha salido ahora, tío He tirado cohetes al salida Esto se ha... Se ha... Se ha vuelto gilipolle Se viene a salir Activa el viaje con gallas para sprintar aún más Ah, yo ya no lo sabía, tío Me voy a quedar lleno Ah Eh Eh No sabía yo eso Valle Vale 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 Que se la de... ¿Dónde viene alguno? Ay, Dios Algo del Doctor Doom De la isla, Marta ¿Eh? Del Doctor Doom de la isla Es un 5% la probabilidad de que salga la isla esa que hicimos el otro día, ¿eh, Alberto? Ah, o sea que no sale en cualquier isla. No tiene que salir de color verde. Ah, ¿no? 5% las pesan. Tuvimos una suerte impresionante, básicamente. Está disparando. Está disparando a la mano directa. Básicamente... Tuvimos una papa... Lo malo es que eso de transformar. Si lo llevas a ver, te hubiera dejado que te transformaras tú. Te hubiera salido en directo. Creo que lo vi... ¿Esa la ganamos? Es que no sé si la ganamos, pero si la ganamos ya estaba en la tuya. Si te transformaste se ve, te estaba viendo. No, no lo ganamos. No, no lo ganamos. No, no lo ganamos. Esa fue la que le tiramos a la gente y no se moría nunca. Espera, están disparándose en la isla. Si, no la tiro. No la tiro. Nada. Ay, perica molesta. Vamos a ir a buscar también el medallón. Cuidado. Hay una aquí en el agua, pero no consigo darlo. ¿Vamos? Estamos dentro del círculo, ya que estamos dentro. Vamos a aguantar aquí. Cuando salga el siguiente círculo, ya nos movemos. Tienen pinta de bot. Ahí. La mierda de alcance que tiene esto, ¿no? Escucha, aquí se están pegando también y estos no tienen pinta de bot. ¿Cuál? Aquí. De ahí, detrás. Los Kawasaki's. Qué pereza, no le doy ni una putada. Pues están pegando... Voy a tirar escudas y llega. No le pego a mi copótamo en un pasillo. A la mierda. Está comiendo tormento. Es imposible que no le llegue a ninguno. En el agua es así que no le va mal a la vez. Pues ya, porque es el agua verde. Vale. 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 De paseo con imperio. Me han dado una así. Sí. No lo de aquí. Me han quitado la capa del misterio. Por los que me han quitado la capa. No lo de aquí. Vale. 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 en el mundo. Quedan los doce. Los doce ahí, pegándose. Por ahí, ese pato. Aquí arriba hay... 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 Aquí también se están pegando por aquí otra vez. Quien se va a aferrar al círculo de la siguiente es donde estamos. Esto sí llamo. Yo puedo hacer un bot, porque vamos... ¿Quién es? No lo tiene. De atrás, aquí, detrás, aquí, detrás, chico, aquí. Está tumbado. Qué partida malvada, tío. Somos los únicos humanos, no lo sé. Ya, por ahí viene el otro. Bien, por aquí, detrás, me da yo. Están aquí en la taza. Le he metido un consuelo, eh. Ese está... tocaíllo, eh. O sea, hay que quitar a la mina hasta agulandre, hijo de puta. Digo que soy un bote. Madre mía, esto, qué partida. Solo queda uno, ¿no? Están aquí, en la casa. Aquí. Están aquí en la casa, está. No sé que se han movido cuando he ido para atrás, a cambiar. Estaban ahí antes. Tienen que venir para acá, eh. Tienen que venir. Pues nos vamos con mi historia. Eh, detrás mía. Me están desvirtiando. Oh, no. Detrás tuya. A ver. Quedamos aquí en la altura, en la altura. No, no es mobile, es que tenemos aquí en buen sitio. ¿De dónde se han disparado? No sé, me han dado por detrás. Aquí, aquí, aquí. Tiene que estar escondido por algún lado, cabal. Aquí, aquí, dentro del árbol. Venga, va. La partida más rara, por dios. ¡Vamos! Que huele a... Bicobot. De la marga Bicobot. Pues ve, ¿qué pasa? Un asista. ¿Quieres puertarse? Yo también me voy, ya. Sí, el Paco, que tengo que despertar a esto. Muchísimas razas hay pasadas por aquí. Emanuel. Emanuel. Fideo. Genial. Manu. Toni Montana. Polina. Carfunzo. Marbelito. Yata. Besasos. Lindo día. Bueno. Bueno. Buenísima. Ya está. Buenísima. Este ha sido Bicobot. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.